Bienvenidos al resumen informativo de esta noche. Comenzamos con toda la información. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, adelantó este día que la entidad permanecerá otras dos semanas más en el semáforo naranja, ya que los resultados de las calificaciones para determinar el semáforo epidemiológico son exactamente iguales a los de hace 15 días. El gobernador dijo que esto es señal de que nos hemos estancado, pues no se logra un descenso de los casos, ni de las muertes, ni del porcentaje de ocupación. Ante tal panorama, en el que Guerrero acumula 19.972 casos positivos y 1.996 defunciones, Astudillo reiteró el llamado a los guerrerenses a cumplir con todas las medidas sanitarias y no bajar la guardia, pues la pandemia continúa tanto en Guerrero, como en México, como en el mundo. En más información, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó este miércoles que el programa Aprende en Casa 2 se extenderá el tiempo que sea necesario, pues confirmó que el regreso a clases de forma presencial sucederá hasta que todo el país se encuentre en el semáforo verde, aunque también declaró que esta medida queda sujeta a las decisiones del Consejo de Salubridad General y de las disposiciones de los gobiernos estatales. También agregó que el regreso a clases presenciales será de manera voluntaria y una vez que las auditorías sanitarias lo determinen, por lo que las familias podrán seguir con el modelo de aprendizaje a distancia si así lo consideran prudente. En otros asuntos, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, se declaró inocente este miércoles de nuevos cargos de tráfico de drogas. Durante una audiencia judicial por video, el juez Brian Cogan de la Corte del Distrito Este de Nueva York le leyó al exfuncionario mexicano los cinco cargos que enfrenta, entre los que se le imputan el envío de cocaína con miles de kilos cada uno, conspiración relacionada con el envío de la droga mencionada y por mentir a funcionarios de migración de Estados Unidos. Su próxima audiencia será celebrada el día 7 de diciembre. Por otra parte, lamentablemente este día la UNAM confirmó el fallecimiento de Mario Molina, quien fuera galardonado con el Premio Nobel de Química en el año 1995, gracias a un artículo en el que predijo el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales. Mario Molina nació en la Ciudad de México en el año de 1943 y estudió la carrera de Ingeniero Químico en la Universidad Autónoma Nacional de México. Descanse en paz este gran mexicano. Yo soy Netsal Barrán, esta es la multiplataforma de Dere 21, manténgase informado. Gracias. 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 Gracias.